¿Ves? El caño lo atraviesa un tornillo con chaveta y eso va con dos chapas que ya trae el ventilador con una goma donde se agarra la caja en un agú que ya trae soldada la caja. Y además yo le puse este alambre y lo até acá al coso de la caja pues si se descolgara este hierro de ahí de la mampostería de la caja que viene soldado a la caja vieja, se descolgara el gancho ese que ya viene en la caja, ahí tiene un bulón que atraviesa con una goma. Si se descolgara por lo menos quedaría colgando más o menos algo, uno caería al piso porque le puse ese alambre de ahí. Un seguro extra le puse y esto se tiene que mover para todos lados, se tiene que balancear, se balancea y para todos lados, este es el verdadero agarre, vamos a decir, no tiene que estar fijo.